buenos días camaradas bienvenidos a otro vídeo más aquí con julio vida en el norte y hoy nos encontramos aquí pintando otra vez en un basement le llaman aquí o la parte de abajo de la casa la casa principal está arriba y bueno hoy estamos pintando lo que son estas paredes en realidad no se ven mal están muy limpias pero hay personas que les gustan más limpias de lo limpio que ya está limpio y es lo que estamos haciendo como puedes ver aquí un mar ya recortó todo aquí y te voy a pintar puedes ver las paredes están en buenas condiciones todos están buenas condiciones pero pues no sé qué le ven una manchita o algo que se pueda ver y eso a las personas no les gusta y quieren que las volvamos a pintar y bueno si el cliente dice píntalas nosotros las pintamos porque somos pintores y eso nos dedicamos estamos aquí pintando usando una pintura que es de sherwin Williams se llama romer 400 no me gusta usarla mucho porque es una pintura no muy buena calidad pero es la pintura que estos clientes aquí ya habían usado antes y quieren que usamos lo mismo el pintor anterior usó esa y nosotros tenemos que usarla quiero mostrarles cuál es dónde está sherwin Williams y este el color el señor me dio y lo hicimos igual pero no tiene nombre como puedes ver sino que se tuvo que machar el color y para el trim estamos pintando el trim pintamos nomás esta pared esas de allá no quiso solamente esta que es la que tiene más tráfico nomás aquí abajo y aquí nos vamos a ir para arriba a pintar unos cuantos cuartitos pero eso es lo que andamos haciendo hoy antes del día de acción de gracias y les quiero mostrar lo que vamos haciendo aquí con Omar nomás nosotros dos es lunes este jueves es acción de gracias y quiero compartir con ustedes lo que andamos haciendo y felicitarlos que tengan un buen un buen una buena semana un buen día en familia espero que ustedes se junten disfruten y la pasen bien yo soy julio vida en el norte y este bendiga si tienes alguna pregunta déjamela aquí abajo en los comentarios y yo con gusto trataré de ayudarte nos vemos al rato en otro vídeo bye